Vamos a escuchar la siguiente intervención entonces en estos momentos. Escuchamos a la legisladora Viviana de la Asamblea Nacional. Un saludo para todos los ecuatorianos y para todos los trabajadores autónomos también de mi provincia, de Santo Domingo de Los Áchilas, de manera especial a los compañeros de la 3 de julio y a fines. Los trabajadores autónomos en un estado que se precie de precautelar sus derechos deberían sentirse siempre seguros, lo que es fundamental sin duda para que exista una sociedad libre y tolerante, pero lamentablemente en nuestro país no existe aquello y lo que tenemos y crece cada vez más es la precariedad laboral, que se ha extendido de manera vertiginosa en estos años y se profundiza por la crisis económica que atravesamos, llegando a colocar a Ecuador en América Latina como uno de los países con mayor crecimiento de la pobreza y también del desempleo. Además, esta precariedad ha sido definida en función de cuatro grandes dimensiones, la inestabilidad en el empleo, la vulnerabilidad, los menores ingresos y la menor accesibilidad de la población afectada a prestaciones y beneficios sociales. Y esta puede asumir diferentes formas y puede tener también diferentes intensidades. Y sin duda alguna, los trabajadores autónomos se autoemplean por la ausencia de un estado que no les brinde estabilidad laboral, que no fomenta la creación de más empleo pleno y el trabajo autónomo se ha incrementado también debido a las políticas de gobiernos neoliberales que ponen al capital por encima de la vida y la dignidad de las personas. Es por ello que también cabe recalcar que el trabajo autónomo y las economías populares son de suma importancia para la subsistencia de millones de personas. Las actividades ligadas al trabajo autónomo van desde la venta en las diferentes avenidas de las ciudades de nuestro país de varios artículos, también en la pesca, en la minería, en el trabajo remunerado del hogar, hasta la agricultura, entre otros. Y que estas actividades, en su mayoría, no cuentan con seguridad social, con salarios dignos, con derechos laborales, además de ser históricamente estigmatizados y discriminados. Nuestra constitución en el 2008 reconoce el trabajo autónomo en los artículos 325 y 283, también sus derechos laborales, y que esto sin duda constituyó un avance en materia de derechos laborales. Sin embargo, se evidencia una constante vulneración de estos derechos y por esta razón es urgente que la Asamblea Nacional acoja este proyecto de ley orgánica de promoción y fortalecimiento del trabajo autónomo en el Ecuador, presentado por nuestra compañera Marcela Holguín, que está compuesto por cinco capítulos, 24 artículos, tres disposiciones generales, tres disposiciones reformatorias, tres disposiciones transitorias, y una disposición final y que en la lucha por la defensa de los derechos laborales y mejorar también las condiciones debidas de quienes están dentro del trabajo autónomo, este proyecto de ley se constituirá en una herramienta más para garantizarles a los trabajadores autónomos de una vida digna y no seguir permitiendo que se atente contra sus derechos. La falta de empleo en nuestro país, como lo dije anteriormente, ha ocasionado que las personas que se encuentran en la desocupación busquen alguna manera de trabajar honestamente, motivo por el cual vemos necesario este proyecto de ley, es decir, hoy por hoy se observa mayor número de personas en las calles vendiendo algún tipo de producto, dedicándose a alguna actividad con tal de llevar el sustento diario a su familia. Por ejemplo, en mi provincia existen 112,187 personas, de acuerdo a datos oficiales, entre ellos 55,804 hombres, entre hombres, 85,638 mujeres dentro del comercio del trabajo autónomo. En ese sentido, esta manera de trabajar ha ocasionado también un sinnúmero de enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública municipal, generando escenas desgarradoras que indignan al ver tanta prepotencia por un lado, pero que también nos genera impotencia, porque a esa persona que lo único que busca es luchar para llevar día a día el pan a su casa, le arrebatan lo poco que tiene. Pero también hay que señalar que este proyecto de ley incluso le puede quitar la base social a la delincuencia y al narcotráfico, y por tal motivo me voy a permitir presentar las siguientes observaciones. Primero, los beneficios de fondo de este proyecto de ley. Primero, garantiza el derecho al trabajo para los trabajadores autónomos, además crea la definición de trabajador autónomo, y que ya existen legislaciones comparadas como en España y Argentina, da el derecho a los trabajadores autónomos a acceder al sistema de seguridad social, así como a todos sus beneficios, faculta el derecho a asociación de los trabajadores autónomos, protege a los menores de 15 años, pues se prohíbe a los menores a ejecutar trabajo autónomo en cualquier forma, garantiza el respeto a la integridad física, psicológica y emocional de los trabajadores autónomos, pues además prohíbe la retención de herramientas, productos o demás bienes de los trabajadores autónomos por parte de los órganos de seguridad, excepto cuando por razones de seguridad, salud u otros motivos que están legalmente determinadas lo justifiquen. Acceso a programas de formación, capacitación y desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, y así como también programas de asistencia y asesoramiento financiero, acceso a planes de financiamiento y líneas de crédito, acceso a beneficios de reducciones o exoneraciones de impuestos, tasas y contribuciones de manera prioritaria y preferente, ordena a los gobiernos autónomos o dispone a los gobiernos autónomos descentralizados adecuar una normativa y generar procedimientos para la creación de registro único de trabajadores autónomos, así como para la gestión de sus permisos, y en observaciones de forma, también me permito hacer las siguientes, de forma general en el proyecto de ley se habla de todos los niveles de gobierno, cuando debería ser más específico si se trata de gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos, el literal F del artículo 7 es reiterativo con el literal B del mismo artículo sobre el derecho a asociarse, en el artículo 11 se habla de la construcción de mesas de trabajo, pero no se especifica la finalidad de las mismas, entonces ahí creo que debería orientarse a la conformación de políticas públicas en concordancia con el artículo 8 del proyecto de ley, en el artículo 13 numeral C se habla solamente de gobiernos autónomos descentralizados municipales, pero también se debería incorporar a los metropolitanos, se debería desarrollar más en la normativa la figura del registro único de trabajadores y trabajadores autónomos como definición y la finalidad, debe observarse y analizar a mayor profundidad la disposición reformatoria primera sobre las reglas de protección y exclusión, debido a que se pretende incorporar el seguro de desempleo, pero esta figura antes no aplicaba a trabajadores autónomos, sobre la disposición reformatoria segunda se requiere necesariamente el análisis matemático actorial, ya que el establecimiento de porcentajes, niveles de aportación, creación o mejora de beneficios o aspectos que reformen al actual régimen de seguridad social por mandato constitucional y de la vigente ley de seguridad social requiere de dichos estudios para el establecimiento del impacto económico y financiero de estas reformas en todo el sistema de seguridad social y de manera especial en los fondos que administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. sobre la disposición reformatoria tercera también creería que se debería hacer un análisis matemático actorial respecto al fondo voluntario de protección cesante y del seguro de desempleo para los trabajadores autónomos, partiendo de la imposibilidad de garantizar un seguro de desempleo si no se dota de los recursos que financiarán el pago de estos beneficios que son muy justos para los trabajadores autónomos y en la institucionalidad debería existir también el espacio gubernamental que atienda el trabajo autónomo, en ese sentido voy a proceder a presentar por escrito estas observaciones y aportes al proyecto de ley de conformidad con lo que prevé la ley orgánica de la función legislativa en su artículo 60. Muchísimas gracias, esperando que pueda contar este proyecto de ley con el apoyo de la mayoría de la Asamblea Nacional, aunque existen ciertos legisladores que dicen defender a las grandes mayorías, pero cuando se trata de estos proyectos de ley que se conectan con las necesidades de la gente, vienen con discursos que realmente causan vergüenza y son ellos los que buscan siempre el rédito político y le dan la espalda a las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señoras.